Bueno, esta se la compré para Leo. ¿Viste que le gustan como los colores? Sí, a el verde le gusta, ¿eh? Le gusta, le gusta. Después de esta, para el verano, para Piri, que viene haciendo fierro a full, mirá. ¡Oh, sí! ¡Qué buena! Y esta, para Mauro, para que siga levantando chica, un levante a full ahí. Ah, canchero, ¿no? Sí, obvio. Pará, y pará, disculpame, ¿no? ¿Y vos no te compraste ninguna? Sí, algo, sí. Mirá, ahí. Ah, después me decís a mí. Mirá lo que sos vos. Estas están perfectas. Estas también están perfectas. Con razón, el eslogan de Yaguar es seguí tu instinto. Voy a tener que seguir mi instinto. A ver cuál elijo estas. Listo, me las voy a poner. Llegó el día de imprimir tus fotos digitales. Aprovechaste el domingo 4 de octubre el happy hour de fotos de Kodak. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!